Chicos, esto está por explotar, así que les aviso que cuando terminen de explotar viene un minuto de La Voz Argentina. Empieza el 1 de julio aquí en Telefe y hay un minuto, un anticipo extraordinario que viene pegadito a esta explosión que viene en este momento. Y acá está entrando toda la familia de los decadentes. Vienen todos los hijos. Gracias, amigos. Sí, que son miles. Claro que sí. Y acá, ¿qué va a sonar? Somos. Vamos, chicos, vengan. Entren. Pasen todos. No hay cancelos, mirá lo que es esto. Mirá lo que son, cuántos hijos tienen. Y faltan. A bailar, vamos. A bailar todos. A bailar. Perfecto. ¡Bien! ¡Sí! Somos el trago perfecto que enciende la mecha, que flota y carenga, que borra las penas, que anima y calienta. Somos el trago perfecto que enciende la mecha, que la gente vive en la mecha, que la gente vive en la mecha, que la gente vive en la mecha. La esquina es de pichas de rojo, la melancolía, la sangre caliente, equipa de tu mente. Y dice... La fuerza de llegar, de cualquier lugar, existimos más allá de todo. Son nudos de plomo, de tu alegría, somos la fruta prohibida, el reto de que yo soy, el cura de las heridas. Somos, como somos, decadentes, así somos. Somos, como somos, decadentes, así somos. ¡Eso! ¡Gracias por venir! ¡A ver, a ver! ¡Tico Rondo, pa' Tico Rondo! ¡Eh! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme! Somos, como somos, decadentes, así somos. Somos, como somos, decadentes, así somos. ¡Soy tu hermano! ¡Ah! ¡Qué es el chino! ¡Si no hubieras aparecido esta realidad! ¡No te hacienda, hay sin amigos! ¡Te te va, te vea, 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 te vea. ¡Soy tu estudo! ¡Y condena, vivir y venera! ¡Un sentimiento que siempre sea! ¡Es algo perfecto que borra mis penas! ¡Nos todos los probó, es tu alegría! ¡Somos la puerta peligrosa, el reto religioso que cura las heridas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchachos, los queremos! ¡Gracias! ¡Los queremos, gracias! ¡Gracias, de verdad, gracias! ¡Gerardo! ¡Julie! ¡Me llevo un bebito! No creo que te deje, pero estaría buenísimo. ¡Un decadente me llevo! ¡Son preciosos! ¡Gracias, chicos, de verdad! ¡Gracias! ¡Ahora lo que te prometimos! ¡El minuto de la voz! ¡Y mañana! ¡Ojo, hinchas de River! ¿Quieren seguir? Dos y cuarto, en Telefe, hay un especial con la intimidad del festejo con Germán Pablocki. Mañana dos y cuarto, y ahora, la voz. Gracias.